Leyenda viva de las tornamesas, DJ Luis Ortega Pionero de la música mezclada en México, originario de Acapulco, Guerrero Comienza su carrera como DJ en 1973 Se destacó por sus corrientes musicales como el soul, el funk y el jazz rítmico En 1976 inaugura el concepto más importante y emblemático, Baby Oh, Baby Oh, Acapulco Un club único, el boom de los 70's Que estaba a la altura de los mejores del mundo En los años 80 y 84 Luis Ortega es contratado para mezclar en las mejores discotecas de Nueva York Como Regines en Park Avenue, Faces en Los Ángeles, Fist en Houston y en el Aragon Ballroom en Chicago Donde participa en el concurso The Great Battle of the DJs Compitiendo con los mejores DJs a nivel mundial de la época En 1986 se traslada a Cancún, al Club Christine, el mejor Y ahí descubre la corriente que hasta la fecha sigue vigente The House Music The House Music En 1991 llega al Distrito Federal En el 96 inaugura el Vintage, un club retro house Después trabajó un año en la discoteca más grande de México La Boom Para después inaugurar el primer concepto launch en las alturas Paint House, al sur de la Ciudad de México En el 2001 inaugura el Danzú, donde compartió las tornamesas con Deep Dish, Tracy Jones, Satoshi Tomi, Baby Morales, Danny Tenaglia, Tiesto, entre otros Actualmente su residencia es en uno de los mejores y más exclusivos El Lunch Moon Bar, de la empresa internacional de restaurantes China Grill, de Nueva York Luis Ortega es uno de los exponentes más activos en lo que concierne a la música house En México Talento Guerrerense Luis Ortega Con su feeling inconfundible Recordar Es volver a bailar